Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa de dibujo y pintura digitales MyPaint. Hemos visto en el tutorial anterior como hacíamos una selección de brochas para tener unas brochas que hicieran el efecto de acuarela y ahora vamos ya a pintar a la acuarela. Para ello vamos a seguir un proceso muy similar al que sería el proceso tradicional. En primer lugar cogemos con una brocha o de lápiz, vamos a hacer un esbozo de lo que vamos a pintar, que en este caso será una manzana. Si encontráis alguna cosa un poco rara en la forma o lo que sea, no os extraña demasiado. Lo estoy haciendo de memoria totalmente. Y aquí ya tendríamos lo que sería el primer esbozo de nuestra manzana. Ahora lo que vamos a hacer va a ser crear una nueva capa, porque dejaremos una capa con el dibujo del lápiz hecho. La bloqueamos para no pintar y añadimos la nueva capa. En esa nueva capa es la que vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger una brocha, en este caso esta de aquí, le vamos a dar un color de fondo a la manzana, a la manzana sin preocuparnos excesivamente de llenarlo o hacerlo de manera uniforme. Le dibujamos la sombra. Podríamos hacer la sombra incluso en una capa independiente. Ahora le vamos a mezclar para que haga un efecto uniforme. Y a los bordes le vamos a dar el efecto este de agua que nos ha hecho correr un poco la pintura. Vale, volvemos a... Perfecto. Ahora vamos a hacer sobre este trazo o este fondo en amarillo, le vamos a hacer un poco el tema de las rayas que llevan las manzanas en rojo. No os preocupéis demasiado, en esta primera aproximación a la manzana lo hacemos con... Con cierta soltura, sin preocuparnos, le damos verde a la zona, a la otra zona y empezamos a ponerle las sombras... ¿Qué va a llevar? Ahora buscamos la herramienta de alisar y alisamos esto que hemos hecho. Y le hemos dado una primera... Un primer aspecto de manzana. Ahora ya podríamos decir que lo tenemos. Fijaros que he dejado aquí esto para que dé la impresión de acuarela. Y ahora vamos a... Es bueno trabajar teniendo fijo las herramientas. Porque así podemos ver en todo momento como nos vamos desarrollando. Vale, aquí tenemos ya el rabillo de la manzana y... Le damos un poco la forma del... De ese agujero de donde sale el rabo de la manzana. Ahora vamos ya a buscar... Veis, hay que ir jugando siempre con la impresión esta de transparencia entre capas. Y vamos... Lo que vamos a hacer es ir aplicando unas capas sobre otras. Podemos ir insistiendo. Veis que de momento lo que estoy utilizando son pinceles gruesos que a pesar de ello me dan... Me dan un trazo no demasiado fuerte. Y estoy sin apretar para no dañar el efecto de... El efecto de transparencia que voy buscando siempre cuando pinto a la acuarela. Hemos de ir cambiando poco a poco de colores como sería normal. Y ahora ya que tenemos hecho... En todo caso buscamos en alguna... No. Esto lo dejamos para el final. A ver aquí... Buscamos darle este acabado un poco húmedo, un poco... No tanto quizá. Buscando que en algunos puntos rompa y quede esa... La sensación de que se ha expandido la pintura por el efecto del agua. Nada. Cambiamos una brocha algo más fina para ir haciendo... Los detalles de la manzana en sí. Veis. Ahora ya es aplicar estas... Estas rayas están propias de la fruta. Aquí queda un verde demasiado verde. Lo rebajo un poco. Les retomentlicho lo rebajo así. Este ünico es cero de la proporción. Cero... No. Doesn't diames no... Dbao. Los detalles... Elibogen someday. Las revjuven las causas... O... Y donde veo que no me gusta siempre le puedo estar rebajando un poco el efecto de la pintura con esta herramienta tipo agua. Vamos a iluminar las zonas. Bien, ahora simplemente vamos a insistir un poco en el rojo. Por lo tanto le voy a quitar opacidad. Estoy trabajando mucho con el teclado para ir ganando los efectos de opacidad y de transparencia. ¿Vale? 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 Refuerzo las sombras. dándoles un tono incluso más más rojizo y jugando también siempre con él el tema de buscarle la ese difuminado a los bordes para que parezca que la pintura se ha ido mezclando durante el proceso de pintado vamos a estamos reforzando las sombras para que si no nuestro dibujo quedaba un poco excesivamente suave y relamido y no tampoco buscamos esa impresión aquí mezclamos vale vamos a ver ahora ya el proceso es uy el proceso es un poco más delicado ya que tenemos que ir dando esos tonos o esos golpes de luz bien perfecto está quedando bien si Gracias. Es muy útil tener todas las teclas que le varían la opacidad, le varían el tamaño y el tono, es muy útil tenerlo en una posición muy cercana al teclado. Le doy un poco más y vamos a darle, en fin, pues como estáis viendo aquí los, ahora sería ir jugando con esta capacidad que tenemos de darle las sombras y de mezclarlo como con agua. Y ahora ya, para terminar, vamos a repasar un poco este detalle. Y bien, para terminar, le podríamos incluso dar un tono un poco azul al fondo, sin que se note excesivamente. Y este tono, pues nos haría resaltar la figura. Y ahora ya, para terminar, sí que le damos unas pocas luces con esta herramienta que lo hace es aclarar. Vamos a ver. Esto es demasiado... Sin tocar casi con el lápiz la tableta. Esto sería el efecto que obtendríamos cuando... En una acuarela tradicional ponemos agua y hacemos un rechupado con el pincel. Ahora las... Y aquí... Terminaríamos en este caso. Un poco menos... Con una mayor transparencia. Bueno, pues sí, ya no le tocó mucho más. Vamos... Por aquí... Refuerzo... ¡Uy! Esto se me ha ido madre... Refuerzo... Un poco... Algún rojo... Algún rojo... Algún rojo... Y ya... Pasaría a decir que mi dibujo o mi pintura al acuarela está... Esto se ve demasiado... Bien... Ya está. Podríamos decir que ya está terminada. Entonces le busco un marco, le ponemos un marco aquí... Aceptamos y simplemente ya guardamos nuestro dibujo. Archivo... Guardar como... Mi escritorio... Guardar... Reemplazamos... Y ya terminamos nuestro dibujo por hoy. Pues muy bien. Muchas gracias por haber visto el tutorial. Espero que os haya ayudado en vuestro trabajo. Y hasta el próximo tutorial.